Hola a todos los amantes secuariosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Margarita D'Anjou. Ella era reina consorte en Inglaterra cuando estalló la conocida guerra civil de las dos rosas, destacando en dicho conflicto por ser una mujer valiente y de gran coraje que llegaría a liderar a las tropas de la casa Lancaster y que defendió los intereses de su marido e hijo. Pero pese a ser admirada por sus partidarios, sería muy impopular entre el pueblo inglés y odiada por sus enemigos, que la apodaron la perra de manera despectiva. Esta biografía es dada por petición de Emi Pires, Alfonso Arias, Mirurgia Cano, Alejandra Torres y Diego Artiles. Margarita de Ballua Anjou y de Lorena, nació el 23 de marzo de 1430 en la población de Punt Amosum, en el duco de Bar, en el Sacro Imperio Romano Germánico, aunque años después acabaría formando parte del duca de Lorena. Fue hija del rey Renato I de Nápoles y la primera esposa de éste, la reina Isabel de Lorena. El matrimonio tuvo diez hijos en común, siendo Margarita la sexta de sus vástagos. La princesa creció junto a sus numerosos hermanos entre las distintas posesiones que tenían sus progenitores entre Francia y la actual Italia. Los niños serían criados por una vieja nodriza de su progenitor y fueron educados personalmente por su propia madre. Margarita pronto destacaría de entre sus hermanos por ser una niña que era realmente amante del arte, la música, la literatura francesa, la equitación y la caza. Además, es una jovencita de gran fortaleza y de mucho carácter. Por ello, sería llamada cariñosamente por algunos de sus familiares como la pequeña criatura. Margarita destacaría de inmediato por ser muy avispada, valiente y por su fuerte carácter, algo que habría sido heredado por parte de su madre, la reina Isabel de Lorena, y de su abuela paterna, Yolanda Aragón, siendo ambas unas mujeres muy destacables en su tiempo por haber sido muy buenas gobernantes y luchadoras. Es más, la princesa llegaría a admirar profundamente la figura tanto de su madre como de su abuela. En el año 1434, Margarita y su hermana mayor Yolanda fueron enviadas por su madre a la corte de su abuela, Yolanda Aragón, en la población de su amigo en el Duca d'Anjou, en Francia. Debido a que su madre se encontraba librando una serie de conflictos, mientras su marido se encontraba en prisión y prefirió apartar a sus hijas de los horrores de la guerra. En la corte de su abuela, las hermanas recibió la típica educación de la época, donde serían formadas para ser buenas esposas y madres. Allí aprenderían idiomas, música, danza y labores domésticas, pero su abuela pronto se daría cuenta de su gran inteligencia, así que le entregó una educación más centrada en administración y en política. En el año 1442, la princesa abandonó la corte de su abuela y regresó al lado de sus progenitores, debido a que su padre al fin había salido de prisión, aunque al año siguiente fue enviada a la corte francesa junto a su tía paterna, la reina María d'Anjou, ya que se le empezó a buscar un buen casamiento porque para entonces tenía 13 años de edad y era considerada una jovencita casadera. A su llegada a la corte francesa, Margarita fue descrita por sus contemporáneos como una princesa que destacaba por ser inteligente, ingeniosa, bella y muy valiente. Es por ello que enseguida empezó a recibir interesantes propuestas matrimoniales por parte de algunos suques y miembros de la alta nobleza francesa, iniciándose algunas negociaciones matrimoniales con varios de sus pretendientes. En el año 1444 se estableció una nueva tregua entre los reinos de Francia e Inglaterra durante la guerra de los 100 años, así que se planteó un casamiento entre el rey Enrique VI de Inglaterra con alguna princesa francesa para sellar aquella tregua entre ambos reinos. Es por ello que Margarita se coló en la larga lista de candidatas que esperaban ser elegidas y ser reinas consortes de Inglaterra. Su padre, el rey Renato I de Nápoles, se mostró muy interesado en aquel posible compromiso entre su hija y el monarca inglés debido a que se encontraba bastante endeudado tras haber mantenido numerosos conflictos. Además, era un monarca que tenía más títulos que posesiones. La corona francesa también veía favorable la unión del rey Enrique VI de Inglaterra con Margarita debido a la situación del padre de ésta, ya que no era un matrimonio ventajoso para el monarca inglés y la dote de la novia sería demasiado pobre, algo que no beneficiaría a la cornea inglesa con respecto a la guerra de los 100 años. En cambio la princesa no veía con buenos ojos aquel casamiento. Ella había sido criada bajo la idea de que los ingleses eran grandes enemigos de los franceses, así que no recibió de buen agrado su compromiso con el monarca inglés porque le veía como un enemigo en vez de como un esposo, pero aún así quedarían oficialmente comprometidos el 24 de mayo de 1444. Enrique VI tampoco veía con buenos ojos su compromiso con la princesa francesa, considerando que la dote de ésta era demasiado penosa, pero los consejeros reales le aseguran al monarca que valía la pena casarse con una prometida pobre, porque aquel casamiento podría aportar la paz entre ambos reinos. Es por ello que Margarita fue apodada como la novia de la paz. Tras hebrarse su boda por poderes, Margarita, zarpo a ser que sería su nuevo hogar, desembarcaró en Inglaterra el 9 de abril de 1445. Después continuó su viaje por tierra hasta la ciudad de Londres junto a su gran séquito. Allí pasaría algunos días y se celebraron grandes festejos en su honor. Sáquel pueblo inglés estaba muy receptivo con su llegada y la veían como un símbolo de paz. Su futuro marido también se encontraba muy emocionado con su llegada, así que se dice que éste se disfrazó de escudero y pidió reunirse con la princesa para entregarle una carta de su parte. Cuando a Margarita le notificaron que había un escudero esperando para darle una carta, ésta acudió rápidamente a su encuentro. Enrique se arrodilló inmediatamente ante la presencia de su prometida y le entregó la carta que fue rápidamente leída por ésta. Se dice que la princesa se tomó su tiempo para releer varias veces aquel escrito, mientras que el rey disfrazado permanecía a rodillas ante su presencia. Después, cuando Enrique ya se había marchado, le confesaron a Margarita de que aquel escudero era el propio rey pero disfrazado. Esto hizo enfadar muchísimo a la princesa, que se mostró muy molesta durante algunos días porque apenas había fijado en aquel hombre. En cambio Enrique quedó muy satisfecho con su futura esposa, considerándola muy hermosa. El 23 de abril de 1445 se cerró su boda en la abadía de Titchfield en Hampshire, en Inglaterra. Ella tenía 15 años en momento a la unión y el 23. El 30 de marzo de aquel mismo año, Margarita fue coronada como reina consort de Inglaterra en la abadía de Westminster. Pese a que ambos cónyuges se veían en un principio como enemigos, notaron establecer una buena relación, llegando a estar bastante unidos y a mostrarse como una pareja feliz. Margarita y Enrique eran personas muy diferentes, pero aún así congeniaron muy bien. Ella era una jovencita que disfrutaba de las largas partidas de caza, celebraba grandes fiestas, disfrutaba de las diversiones en la corte y gastaba mucho dinero de las arcas reales en caprichos, especialmente en vestidos y joyas. En cambio Enrique era un hombre piadoso, sencillo y demasiado tranquilo. Pero pese a esta diferencia de gustos y de personalidades, ambos tenían algunas cosas en común, como por ejemplo la pasión que sentían por el arte, la música y el conocimiento. Mientras su relación matrimonial era todo un éxito, la imagen de la reina empezó a ser bastante impópula entre sus súditos y entre la nobleza, debido a que ella empezó a entrometirse en la política, centrándose en el beneficio de Francia, además de mirar por los intereses de su propio padre y por el duco Danjou. También se volvió muy impopular cuando se hizo muy amiga de su dama de compañía Alicia Telapol, que era duquesa de Safek. Esta es descrita como una mujer despiadada, codiciosa y amante de las intrigas palaciegas. Margarita rápidamente tomó partido por los grupos profranceses y se mostró en contra del duque Ricardo de York, el cual ansiaba convertirse en el heredero de la corona inglesa, debido a que Enrique y Margarita aún no habían tenido hijos. Es por este motivo que la reina prefirió apoyar a Edmundo Buford como heredero de su marido, además de que se convirtió en su favorito, llegando a tener con éste una buena relación amistad, además de que fueron muy cercanos. Durante siete largos años, los monarcas se verían afectados por la infertilidad, pero a primeros del año 1453, Margarita se quedó embarazada de su único hijo. Esta noticia fue una verdadera alegría para los monarcas, en cambio no sería bien aceptada por los opositores de la casa Lancaster. Aquella gran felicidad se vería afectada porque su marido llevaba algún tiempo mostrando cierta debilidad mental, y en aquel mismo verano sufrió de un gran colapso. Margarita y los consejeros reales intentaron mantener el estado mental del monarca en secreto, pero esto acabaría saliendo a la luz cuando la reina alumbra a su único hijo el 13 de octubre de 1453 en la ciudad de Londres, el cual recibió el nombre de Eduardo de Westminster. Cuando el parlamento fue consciente del estado del monarca, estos nombraron al duque Ricardo de York como regente hasta que el rey se recuperase, siendo esta noticia fatal para Margarita, porque veía como su enemigo se encontraba más cerca que nunca de aquella corona que tanto ansiaba y se convertía en una verdadera amenaza para su hijo. Pronto se empezaron a extender numerosos rumores que decían que el príncipe Eduardo de Westminster no era hijo del rey Enrique VI, sino que habría nacido fruto de una relación extra matrimonial con el duque Edmundo Buford o con el conde James Butler, ya que se sabía que Margarita tenía una amistad muy cercana con estos dos y eran sus favoritos, así que se insinuaba que mantiene una relación amorosa con ambos. Otros en cambio pensaban que habría mantido relaciones con uno de ellos con el fin de quedarse embarazada, porque intuía que su marido era infértil y con el nacimiento de un heredero, la corona inglesa no pasaría a su gran enemigo, el duque rigor de York. En un principio, tras el nacimiento de su hijo, Margarita se apartó de la corte y de la política, instalándose temporalmente junto a su hijo recién nacido en la ciudad de Greenwich, pero poco después cambió de idea y reclamó la regencia del reino, aunque se le fue denegada por el parlamento. Tan solo la dejaron hacer pequeñas funciones relacionadas con los asuntos de la corona, así que en ese momento la reina empezó a rodearse de los opositores del duque rico de York e intentó dificultar su regencia. En la Navidad de 1454, el rey Enrique VI volvió a recuperar la cordura y decía apartada de la regencia al duque rigor de York, volviendo a asumir el control de su reino. También ordenó que el favorito de la reina, el duque Edmundo Bufford, regresase a Inglaterra tras haber sido enviado a Francia por el regente para intentar apartarlo de la corona inglesa. Esto aumentaría bastante el poder de Margarita y Enrique que volvieron a rodearse de los partidarios de la casa Lancaster. La tensión entre el rey y el duque de York fue en aumento hasta el punto de que este último desobedeció las órdenes del monarca junto a algunos otros nobles que apoyaron su causa. Así que todos ellos se unieron y formaron su propio ejército, atacando con éste a las tropas del rey que se dirigían hacia el norte de Inglaterra. Es así como estalló la primera batalla de San Albano el 22 de mayo de 1455, iniciándose la guerra de las dos rosas, una guerra civil que enfrentaría las casas Lancaster y York por el control de la corona inglesa. La primera batalla de San Albano fue un gran fracaso para las tropas del rey, siendo el gobernante y su hijo el príncipe Eduardo capturados por el enemigo, además de que Edmundo Bufford acabaría perdiendo la vida en pleno campo de batalla. Tras la captura de su marido e hijo, Margarita consiguió huir de aquel conflicto y encontró refugio entre los demás partidarios en la casa Lancaster, convirtiéndose así en su principal representante y en su líder. Mientras tanto, su marido se acabaría bien afectado por un segundo ataque locura mientras se encontraba bajo el poder del duque de York, así que el parlamento volvió a incapacitarlo por sus problemas mentales y Ricardo de York fue de nuevo reconocido como Lord, protector del reino y como regente. Margarita sería forzada a volver junto a su marido, siendo obligada por el parlamento a cuidarlo personalmente, además de que la apartaron de la gobernación, tenía que instalarse los monarcas en la ciudad de Coventry, mientras que el poder era asumido en su totalidad por la casa York y sus partidarios. También se acusó al príncipe Eduardo de Westminster de ser un hijo ilegítimo, ocasionando que Margarita saltase de inmediato en la defensa de su vástago y se negaba que su único hijo fuese apartado de la línea sucesoria de la corona inglesa. Tras haber sido apartados de la gobernación, Margarita y su marido firmaron una paz ficticia con el duque de York, donde supuestamente se pondría fin a aquellos conflictos, pero a escondidas, ambos bandos seguirían aumentando el número de sus tropas para librar una nueva batalla. Margarita también intentó obtener el apoyo de Francia y de Escocia durante aquellos conflictos. Tras varias batallas entre ambos bandos, Enrique VI volvió a ser capturado por el bando York en el verano de 1460 durante la batalla de Northampton, además de que fueron asesinados en dicho conflicto muchos de los grandes partidarios en la casa Lancaster. Aunque Margarita consiguió escapar a tiempo y pudo encontrar refugio en Escocia. Allí obtendría el apoyo financiero de la reina escocesa María de Hueldres, que era la regente del reino de Escocia. También buscó el apoyo del rey Enrique VII de Francia, el cual tan sola hizo promesas si conseguía ganar alguna importante batalla contra los York. Tras reunirnos a sus tropas y obtener un buen apoyo financiero por parte de Escocia, Margarita se encaminó junto a sus hombres en busca del ejército de los York, librándose en la batalla de Wakefield en diciembre de 1460, donde la propia reina Margarita lideró su ejército y consiguieron una aplastante victoria en el campo de batalla. En dicho conflicto serían ejecutados tanto el duque Ricardo de York como su hijo Edmundo, convirtiéndose así su otro hijo Eduardo en el nuevo representante de la casa York y en su líder. En febrero de 1461, la reina consiguió liberar a su marido tras volver a obtener una nueva victoria durante la segunda batalla de San Albano, y tras esto Margarita adoptó junto a su ejército una táctica más defensiva para proteger a su marido e hijo. El 29 de marzo de 1461 se libró la famosa batalla de Tautón, que es considerada como uno de los conflictos más sangrientos vividos en tierras inglesas. En esta batalla, el bando Lancaster sufrió una gran derrota, perdiendo a más de 20.000 hombres en el campo de batalla. Durante el conflicto, Margarita huyó junto a su hijo y su esposo a Escocia al ver que su bando tenía todas las de perder. Esta victoria para los York supuso que el rey Enrique VI fuese derrocado y que Eduardo de York se sentase en el trono inglés bajo el nombre de Eduardo IV de Inglaterra. De regreso a tierras escocesas, la reina buscó ese esperadamente apoyo militar y económico en Borgoña, Escocia, Francia e incluso en el reino Aragón, pero casi todos se negan a entregarle su apoyo y ayuda. Algo parecido le pasaría al nuevo monarca, Eduardo IV, que apenas conseguiría apoyos extranjeros, debido a que muy pocos gobernantes querían malgastar sus tropas y el dinero de las arcas en un posible perdedor, debido a que las cosas estaban muy igualadas entre ambos bandos. La única diferencia era que Eduardo IV sabía asento en el trono inglés, pero nadie les aseguraba que los Lancaster no lo volviesen a recuperar con un golpe de suerte. El 22 de julio de 1461 falleció el rey Carlos VII de Francia, así que el hijo de este, el del Phil Luis, se convirtió en rey bajo el nombre de Luis XI. El nuevo monarca decidió brindar su apoyo al bando Lancaster y a su prima Margarita, porque pensaba que se alimentaría los conflictos entre las casas York y Lancaster, alargando la guerra civil inglesa, manteniendo a la corona y al ejército inglés demasiado ocupados entre ellos mismos como para poder reanudar los conflictos contra Francia. En el año 1462, Margarita viajó a tierra francesas para firmar un pacto secreto con su primo, el rey Luis XI de Francia, donde la reina le asegura al monarca francés que le entregaría la ciudad de Calais si conseguían ganar definitivamente al bando York. Gracias a esto, Margarita planeó una invasión a Inglaterra con el apoyo de su padre y con la flota francesa, además de que consiguieron aumentar el número de sus tropas, pero por desgracia, cuando estaba a punto de llevarse a cabo la invasión a las costas inglesas, una serie de fuertes tormentas azotaron a la poderosa flota y algunos de sus navíos se perdieron. En cambio otros se dispersaron y tan solo unos pocos consiguieron desembarcar, pero pese a estos contratiempos, Margarita siguió en pie de guerra y tomó algunas fortalezas inglesas junto a su reducido ejército. También consió que su marido e hijo la acompañase durante aquella invasión, pero su ejército ya estaba muy debilitado. Además, muchos de sus hombres se negan a combatir junto a los soldados franceses con ser aneles enemigos en vez de aliados, así que abandonaron las tropas Lancaster y se unieron a las del bando York. Así que ante este giro de los acontecimientos, Margarita, su marido e hijo, volvieron a refugiarse en tierras escocesas. La reina no iba a darse por vencida y una vez más se embarcó en busca de aliados, pero esta vez buscó el apoyo del duque Felipe III de Borgoña, apodado el Bueno, aunque aquellas negociaciones no salieron como esperaba. Tras quedarse prácticamente sin apoyos, Margarita decidió retirarse a las propiedades de su padre junto a su hijo, que la habría acompañado durante aquel viaje. En cambio, su marido permaneció en Escocia. Durante su estancia en tierras francesas, surgió la esperanza desde Inglaterra, cuando el duque de Somerset, Enrique Beaufort, abandonó el bando York para unirse a un Lancaster, iniciando este una invasión a tierras inglesas junto al ejército Lancaster y junto al rey Enrique VI, pero durante la batalla de Hebsen volvieron a ser derrotados por los York y dicho duque acabó siendo ejecutado junto a un buen número de partidarios de los Lancaster. En cambio, el monarca logró huir a tiempo y permaneció un año entero deambulando por Inglaterra hasta que fue de nuevo capturado y encarcelado en la Torre de Londres. Margarita sufrió bastante desde Francia tras aquella derrota donde fueron ejecutados muchos de sus partidarios, pero especialmente por no tener noticias del paradero de su marido durante un año entero. Cuando le notificaron a la reina de que su marido había sido descubierto pagando por tierras inglesas y que había sido capturado, ella quiso regresar de inmediato a Inglaterra, pero no se lo permitieron. Además, el ejército Lancaster está demasiado debilitado y se negaban a seguir luchando si no recibían más apoyos. El rey Luis XI de Francia le entregó a su prima el castillo de Chatre y le permitió establecer allí su propia corte. Mientras tanto, el monarca francés inició unas serie negociaciones con el rey Eduardo IV de Inglaterra, donde intentó casar alguna de sus hijas con el monarca inglés. Pero aquellas negociaciones no salieron como esperaba, debido a que la corona inglesa había entabla unas serie alianzas con el duco de Borgoña, que era enemigo de Francia, además de que Eduardo IV se había casado en secreto con la viuda Isabel de Guzbill. Así que Luis XI decidió romper con aquellas negociaciones y volvió a mostrar apoyo al bando Lancaster. El matrimonio de Eduardo IV de Inglaterra e Isabel Guzbill tampoco fue el agrado de los principales partidarios de la Casa York, como es el caso del conde de Warwick, Ricardo Neville, y el hermano al monarca inglés, el duque Jorge de Clarence, los cuales abandonaron Inglaterra tras haberse enfrentado contra su rey y buscaron refugio en tierras francesas. El conde de Warwick y Jorge de Clarence querían unirse al bando Lancaster como venganza, así que Luis XI de Francia convenció a su prima Margarita para que aceptase reunirse con ambos caballeros, que hasta ese momento habían sido sus principales enemigos. Ella se negaría en un principio a que ambos hombres se uniesen a su bando, pero gracias a la mediación de Luis XI de Francia, finalmente acabaría aceptando. Así que para asegurar aquella nueva alianza entre el conde de Warwick y el bando Lancaster, se estableció el casamiento de su hijo, el príncipe Eduardo de Westminster, con una de las hijas del conde de Warwick, Anna Neville, aunque Margarita no vio con buenos ojos aquel casamiento. En septiembre de 1470, el bando Lancaster inició una exitosa invasión a Inglaterra con el apoyo de Francia, donde el rey Eduardo IV se vio obligado a refugiarse en los Países Bajos y donde el conde de Warwick consiguió librar poco después a Enrique VI, el cual volvería a sentarse en inglés tras pasar unos cuantos años encarcelado, aunque para entonces dicho monarca estaba muy debilitado y padecía de evidentes problemas mentales. Una vez establecido el gobierno de los Lancaster sobre el trono inglés, el conde de Warwick le asegura a Margarita que tanto ella como su hijo podrían regresar sin problemas a Inglaterra para asumir la gobernación, ya que pensaba que la llegada del príncipe sería muy bien recibida por el pueblo inglés. La gobernación de Inglaterra durante la ausencia de Margarita y su hijo será llevada a cabo por el conde de Warwick, pero la figura de éste no era querida por el pueblo inglés que le consideraba un gran traidor, así que le mostraron todo su apoyo al rey Eduardo IV cuando éste regresó a Inglaterra junto al ejército que le había sido cedido por el duque de Borgoña, Carlos el Temerario. Cuando Margarita se enteró de que Eduardo IV había regresado a Inglaterra, se embarcó de inmediato junto a su hijo hacia tierras inglesas para asegurar la corona, pero cuando llegaron a las costas inglesas, el 14 de abril de 1471 se estaba librando la famosa batalla Barnet, donde el conde de Warwick perdió la vida en el campo de batalla y donde Enrique VI fue de nuevo capturado por el bando York, sentándose una vez más Eduardo IV en el trono inglés. Margarita se mostró muy apenada por el hecho de que su esposo volvía a estar encarcelado y por haber perdido una vez más la corona inglesa, pero aún así volvió a recuperar todas sus fuerzas y su gran valentía que tanto la caracterizaba, volviendo a reunir un gran ejército y permitió a su único hijo liderar aquellas tropas, pese a que el príncipe no había recibido formación militar, librándose así de la batalla de Dixbury el 4 de mayo de 1471. Pero durante dicho conflicto, el bando Lancaster fue derrotado y su hijo el príncipe Eduardo de Westminster acabaría siendo asesinado por los York. Al ser evidente la derrota a Lancaster, Margarita decidió huir hacia el norte de Inglaterra tras enterarse de que su hijo había sido capturado durante la batalla, pero ella acabaría siendo también detenida por los partidarios de los York y sería encarcelada en la Torre de Londres, donde también permanecía encarcelado su marido Enrique. Aunque poco después le notificaron a Margarita la muerte de su único hijo, siendo esto una noticia demasiado dolorosa para ella. La muerte de su hijo ocasionó que perdiese todo su espíritu de lucha y su ambición, volviéndose una mujer ausente y sin ganas de seguir luchando. Así que el rey Eduardo IV no le consideró ninguna amenaza, en cambio se ordenó que el marido de ésta fuese asesinado para evitar más levantamientos por parte de los Lancaster. Unos meses después de la muerte de su marido, Margarita fue trasladada al castillo de Wallingford, donde estaría bajo la custodia de su amiga la duquesa Alicia Telapol. Mientras tanto, el rey Luis XI de Francia negoció rescate de su prima, pagando una buena suma de dinero a Eduardo IV por su liberación. Margarita fue obligada a jurar a que abandonaría su lucha por obtener la corona inglesa, ya que renunciaba a todos sus bienes, posesiones y riquezas que tenía en Inglaterra, consiguiendo así su libertad en el año 1478. De inmediato sería embarcada hacia Francia, donde se instalara en la corte de su anciano padre en el duco d'Anjou, hasta que éste falleció en el año 1480. Después, se retiró al castillo de Dampierre, también en dicho ducado, donde llevaría una vida modesta, tranquila y sumida a la más absoluta pena, además de que recibió una pensión por parte de su primo, el rey Luis XI de Francia, para poder costear su mantenimiento en su castillo. Finalmente, ella falleció el 25 de agosto de 1482 a los 52 años de edad en su castillo, y sus restos mortales fueron enterrados en la crista de su familia en la catedral Tangier, junto a sus pares. Pero durante la Revolución Francesa, dicha catedral fue asaltada por los revolucionarios y su tumba fue saqueada, perdiéndose así sus restos mortales. Margarita fue una mujer de gran valentía y coraje, siendo asumida por sus partidarios y muy odiada por sus enemigos. Su vida en Inglaterra pasó por distintos altibajos. En un principio fue querida y era vista como un símbolo de paz, siendo apodada por ello como la novia de la paz. Pero después, su figura no gustó tanto tras hebrarse su boda, debido a que se implicó demasiado en la gobernación de su esposo y en las intrigas palaciegas, además de ser vista como una reina ambiciosa que solo actuaba en beneficio de Francia. Margarita era muy inteligente, intensa y astuta, por no hablar de que no se daba nunca por vencida, defendiendo siempre lo que conservaba suyo de su marido o de su hijo. Es por ello que sus enemigos la apodaron como la perra francesa y fue comparada con Isabel de Francia, que era otra reina consorte en Inglaterra que fue apodada como la loba de Francia. Margarita fue una de las figuras más destacables de la guerra de las dos rosas, además de que destacó más que muchos hombres que participaron en dicho conflicto. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de la reina Margarita D'Anjou. Espero que os ha gustado esta historia y espero que a todos los que pedisteis que hiciese un vídeo sobre ella también. Al inicio solamente he mencionado a la ganadora del sorteo y a las cuatro primeras personas que hizo esta petición para no hacer una introducción demasiado larga y aburrida. Los demás seréis mencionados ahora, esta biografía es realizada por petición de Claudia Jord, Curia, Wander Avilés, Facundo Manuel Mesere, Adriana Bayona, Martín Tello, Andrea Díaz, Pepe Chuy Maldo, Fabiola Serruto, Silvia Cristina Monroy, Flora Norimaki, María Paola Garces, Taiken S, Karen Julien Molano, Cristiane Von Stubinghey, Bloch del Imperio, Catalina Arroyo, Ana Paola Lizcano, Guido, Mariana MP, Joustan Dilan, Rafael Espinoza, Beatriz Merchan, Diana Laura Cervantes, VH, Laura Lozano, Cabuca Hurtado y Alberto Moya. También quiero felicitar por su cumpleaños a Marc, además de mandar un afectuoso saludo a Eneas por Cel. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima!